El pollo de voz es la magia, la cala de vecinos y la cala del gobierno, de la luz a la cala de vecinos, de paz es mucho, tiene nadie en el camino, la cala de vecinos y la cala del gobierno. Quiero que me cuanta miel, me cuanta bien, me cuanta bien y me cuanta bien, es que cuando va a amanecer. Para la placa de los que no, para mirar a ellos los que no, es que es una gran, Y con el sal y aguado, no voy a vivir una rata, y hay una buena rata, y hay una buena rata, y hay una buena rata.